Si me dice Zidane no va a París, Keylor Navas lo buscan tres equipos de Italia, entérate si esto es cierto y cuáles son. Además, nuestras alineaciones, predicción de resultados, ya saben que somos muy muy exactos. Un saludo a Enrin Chacón777 con su nueva foto, muy sonriente. Cuando me dicen salúdame en tu próximo video, a lo mejor no es el próximo porque ya lo tengo hecho, pero sí que lo cumplo en el siguiente video que hago después de haber recibido la petición. Comenzamos. Y empezamos con nuestro clásico dato poderoso, empezamos con todo. Resulta que este es un encuentro inédito dentro de la Copa de Francia, ya que por primera vez se enfrenta el Nice o Nisa contra el glorioso Paris Saint Germain en esta copa. Y pues ya está, ahora fue cortito. Thibaut Bessireon, ¿quién es este personaje? Bien, es un cercano al mundo del Olympique de Marseille, ex colaborador del equipo, muy polémico, caracterizado que va contra corriente y mucho de lo que dice acierta. Entonces, digamos que es un periodista, ¿no? Nos dice que ve muy 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 difícil que sin Edwin Zidane llegue al Paris Saint Germain para el próximo año futbolístico. ¿Por qué nos dice esto? Pues bueno, primero que la prioridad número uno de Zidane es la selección francesa, es su sueño. Y él cree que realmente este será el último mundial de Didier Deschamps frente a Le Bleu. Entonces, él cree que esto no es posible ya que conoce a Zidane y conoce su entorno. Pero, pero sí que la única posibilidad, pero él la ve muy remota, es de que ahora Zidane es embajador de la Copa del Mundo de Qatar. Por lo tanto, está muy cerca de la gente de Qatar, que son ahora los dueños del PSG. Sería la posibilidad de que se diera esto, ya que pues en una de esos de tantos contactos que hay entre Zidane y Qatar, pues que lo terminen pues por convencer. Tres equipos quieren a Keylor Navas para el próximo año futbolístico. Esto, según el medio, todo fichajes. Pero, pero aquí, como que nosotros ya conocíamos este medio y no nos fiamos mucho de la prensa española. No porque sea prensa española, pero tienen ese como un denominador que normalmente exageran las notas y al final no terminan siendo. Juegan con las cartas marcadas, ya que lanzan 10 rumores y si le pegan a uno, pues ya sacan pecho y dicen, ah, nosotros nos adelantamos a la noticia. Y pues lo demás hacen que como que pues la Virgen les habla. Entonces, nos metimos a la nota de que tres equipos italianos querían a Keylor Navas, o bueno, buscan a Keylor Navas para el siguiente año futbolístico. Y pues resulta que esta nota la firma la redacción de todos los fichajes. Cuando lo firma la redacción es aún más probable de que esto no tenga ningún sustento. Ya que pues no da la cara ningún periodista, no la firma nadie, no se juega su reputación nadie. Es más bien entre las sombras, es este tipo de artículos que busca más bien un clickbait o generar publicidad y atraer tráfico a la página. Y lo logró, lo logró conmigo, pues ya me metí a la página. Creo que la había revisado alguna u otra vez donde decía que cuando Neymar estaba a nada de renovar con el PSG allá por el mes de marzo, pues bien, este medio decía que estaba negociando en lo oscurito un regreso de Neymar al Barcelona a petición de Messi. Pero pues nada de esto resultó. Se renovó Neymar y pues quedaron ellos mal parados y pues ya se les olvidó todo. Incluso acabo de notar que borraron todas esas notas del traspaso en marzo de Neymar al Barcelona que jugaría con Messi. Desafortunadamente para ellos envejecieron mal sus notas y pues sí que se reunieron Neymar y Messi, pero en el glorioso Paris Saint-Germain. ¡Kylian Mbappé! ¡Kylian Mbappé! ¡Kylian Mbappé! ¡Kylian Mbappé! ¡Kylian Mbappé! ¡Me cago en la leche! Pero bueno, aquí en este canal creemos que cuando el río suena agua lleva y nos pusimos a analizar quizá tenga algo de verdad esta noticia, pero bueno, nos dice que lo busca la Roma, pero la Roma tiene a Rui y Patricio, entonces no creo que vaya por ahí, no creo que la Roma quiera cambiar de guardameta. El Milan que, por lo que yo sabía, estaba muy muy contento con el sustituto de Donnarumma, Mike Magam. Además, no creo que Keylor quiera ir a Milan a verle la cara a Zlatan después de las declaraciones que ha hecho. Bueno, él es un profesional, pero bueno, sería incómodo, ¿no? Y pues si no le ofrecen una oferta así muy poderosa, pues no creo que acepte y no creo que sea el caso. Encima, encima, pues tendría como la pega de que está ahí Zlatan. El que podría hacer sería la Juventus, porque está ahorita rotando porteros entre Perín y Shenshevsnu. Investigué cómo se pronuncia Shenshevsnu. Entonces parece que pues están teniendo problemas con la titularización de la posición de guardameta dentro del Juventus. Entonces, pues podría ser el Juventus, pero bueno, también se ve un poquito lejano. Cabe resaltar que la cláusula de rescisión de Keylor, hay que decir que tiene contrato con el PSG hasta el 2024, estará entre unos 8 y 10 millones de euros. Y pues ya está, no queremos que esto sea verdad, pero pues bueno, para que vean que sí que nos enteramos. ¡Suscríbete a este canal! Bueno, que por cierto, hablando de Keylor Navas, hoy juega México contra Costa Rica. Ojalá gane Costa Rica. La selección de México necesita llevarse una gran, gran, gran lección. Ya en conferencia de prensa, una conferencia de prensa muy rápida, muy rara. Se veía que no tenían ganas de realizarla, ni siquiera salió hombra. A aperturar y a cerrar la conferencia. Y pues rescato algunas cosillas de que dice Pochettino que va a convocar a los jóvenes. Dice que lo merecen y además, sumado a las bajas, habla de la lesión de Sergio Ramos. Dice que hay que tener calma, que falta información, que primero tienen que ver que vuelva a entrenar y ya después se piense en jugar. Ya me está hablando muy mal a lo de Sergio Ramos y lo que escuchó hoy de Pochettino. Parece que él también no lo ve bien. Algo muy importante en la conferencia de prensa, le preguntaron si va a registrar o no a Bernat. Porque creo que se puede meter un determinado número de jugadores no franceses a la segunda parte del torneo de la Champions League. Entonces sobraría una posición para no hacerles el cuento largo. Entonces está en la misma decisión de que se incluye o no a Bernat. Por favor, Pochettino, incluye a Bernat, incluyelo con Méndez. Sí que nos vamos a ir a la porra, nos vamos a ir rápidamente. En uno Méndez le falta, no defiende y de por sí la defensa no es la mejor. Y luego dejas ese gran, gran hueco con Méndez. Yo creo que si no inscriben a Bernat, mis expectativas de ganar la Champions se van a reducir de manera importante. Y pues lo de Ramos. Ya, ya, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Falta ver, falta ver, pero yo creo que si en los próximos días salen con que va a estar baja otros meses, yo creo que ya va a terminar mejor retirándose el capitán Sergio Ramos. Desafortunadamente ya son demasiadas cosas. En el caso de Neymar también se tocó en la conferencia de prensa. Pues él ya regresó y va a haber una evaluación el día de mañana para ver cuándo regresaría a las canchas. Entonces mañana más información acerca de Neymar. A ver si pongo algo en la pestaña de comunidad o en las redes sociales. Ya, ya voy a empezar a usar las redes sociales. Ahora sí, ahora sí. Y se nos viene un juegazo, más bien juego peligroso, banderas rojas. Realmente este partido me preocupa mucho. Es el primero contra el segundo de la tabla. El NIS o NISA ya se enfrentaron hace unos pocos meses o semanas. Quedaron 0-0 en el Parque de los Príncipes, si mal no recuerdo. Pues creo que el NIS, no, no creo, estoy muy seguro. Llegó cuatro veces el PSG, llegó 22 veces. Entonces el PSG no le pudo hacer daño al NISA. Entonces es un equipo estilo Cholo Simeone que juega con el bloque de ocho, que va para arriba, que va para abajo. Muy, muy, muy compacto. Ni siquiera ataca, solo pelotea en frente de la defensa del PSG para provocar algún error, alguna desesperación. Como las que ya saben que casi, casi no hace Kimpembe, ¿verdad? O Nuno Méndez. Entonces pues ya está. Va a ser un partido que ojalá este sea más abierto. Pero porque es a un solo juego, a eliminación directa, entonces el NIS no se va a conformar nada más con sacar el puntito. El NIS tiene que ganar. No sé si tenga ellos entre sus planes llevar el juego a los penales. Pero yo creo que se va a abrir un poquito más y vamos a ver un juego. El PSG atacando, el NIS defendiendo mucho, el narrador, el tertuliano diciendo no. No, el PSG gasta millones y miren, no mete gol. ¿Para qué tantos millones? Son malos. Entonces vamos a esperar un partido así. Pues bien, el NIS, representante del sur de Francia, de la región de Alpes, Costa Azul. Sur de Francia, muy cerca de Mónaco. Entonces pues otro antagónico, ya saben que el norte y el sur de Francia no se llevan bien. Y esto se ve reflejado en el fútbol. Entonces pues gran, gran equipo NIS. Muy bien trabajado, muy bien disciplinado. Por eso está en segundo lugar en la liga. Y pues vamos a ver, ya normalmente estoy preocupado por este juego. Si yo tuviera que predecir el resultado, yo creo que gana el PSG. Pero le va a costar trabajo y va a sufrir. Bajas y parte médico. Ay, las mal. Fechas FIFA, parones FIFA, torneos internacionales. Qué molestos, qué molestos. Llevamos un mes de Copa Africana de Naciones sin Hakimi, sin Dialó y sin Gay. Entonces ahora las clasificatorios sudamericanos. Paredes que creo que llega hoy en la mañana, en la mañana de París. Se entrena, pero dice Pochettino en conferencia de prensa que lo va a convocar, pero no va a arrancar de titular. Entonces, Marquinhos no, Di María no y Navas no. Entonces, pues, ah, Donnarumma, Donnarumma parece que se esforzó mucho, 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 mucho. Y creo que sí va a jugar mañana, por lo que he visto. Entonces, Ramos se resiente de la pantorrilla. Guainaldum sigue recuperándose del tobillo. Le falta una semana de recuperación. Neymar va a ser evaluado mañana. Entonces, pues, así está. Muchas, muchas, muchas bajas. Entonces, yo creo que la alineación más o menos se va a presentar así. Donnarumma en la portería. Las dos alitas. Sería Bernat. Esto es más deseo que predicción. Tiene que ir a jugar Bernat. Es importante para el futuro de este equipo. Del otro lado, yo creo que va a ir Kerer. Centrales, Marquinhos y Kimpembe. Ya los clásicos clásicos. En el medio campo, pues, lo que hay. Lo que queda. Herrera, Berratti y Danilo. Y adelante, pues, Icardi y Messi, que no hizo el viaje porque se tenían planeado que fuera a hacer la gira por Qatar. Pero, pues, al final no hubo gira por Qatar. No es que sean tan buencillos. Y, pues, el jugador más importante que tiene hasta el día de hoy, el PSG, Kylian Mbappé. Así va a salir el PSG. Horarios, ¿y dónde ver? Bien, este juego es horario prime más 15. Entonces, arrancamos con Francia y España, que va a ser a las 9.15 de la noche. México, 2.15 de la tarde. 3.15 de la tarde. Colombia, Perú y Ecuador. 4.15 de la hermosa Venezuela. Y 5.15 de la noche. Chichichilelele, Uruguay y Argentina. Un saludo muy, muy grande a Argentina, que tenemos mucha audiencia argentina. Muchas gracias de todo corazón que apoyan a este canal y audiencia chilena. Los queremos mucho, mucho, mucho. ¿Dónde ver? Para toda Latinoamérica, el clásico ESPN y Star Plus. Ojo, ojo. Ecuador, Colombia y Uruguay. Uruguay creo que va a ir por ESPN, pero de Perú. Y, este, solo está anunciado para los anteriores, que son Ecuador, Colombia, que no va por tele, por ESPN. Solo va por Star Plus. No estoy muy, muy seguro. Pero, pues, revisen. Estados Unidos, Binsport, Francia, Eurosport, Molotov, France 3 y Free. Y, para España, sí que no encontré anunciado en algún lado. Entonces, pues, triste para nuestros hermanos de España. Y, pues, ya está. Ahora sí, ya tienes todo lo que debes saber para disfrutar de este gran juego. Suscríbanse al canal. Gracias, gracias, gracias a los que me enviaron mimitos por el Instagram y en los comentarios del juego pasado. Me levantaron el ánimo. Renací como el ave fénix. Ya estamos mejor. Suscríbanse. Den like. Y, pues, cualquier cosa que se les ocurra para que siga creciendo la comunidad más poderosa de habla hispana. Y recuerden, somos el único canal de habla hispana que analiza los juegos del femenil. Los invito a verse esos videos. Alepa.